Gastón Moussit, profesor del teclado del Complejo Cultural, con él dialogamos acerca de cómo van los talleres y de las propuestas que se están gestando para las próximas vacaciones de invierno. Moussit, profesor del teclado del Complejo Cultural, con mucha cantidad de inscriptos. Sí, durante la tarde, digamos, es la mayoría de gente que viene para aprender. A la tarde, por ahí, por el clima y eso, bueno, yo estoy en un horario que les puede comer hasta las 5 o las 6 de la tarde y a la mañana cuesta un poquitito más, pero bueno, con todos los horarios cubiertos y bueno, implementamos la modalidad por ahí de tener, llevar una asistencia de clases y bueno, y los chicos que por ahí faltan mucho sin justificar o por ahí que dejaron, se les da la oportunidad de que entren los de lista de espera. Sí, eso es lo bueno, que hay una variedad, yo tengo entre chiquititos de 7 y bueno, y hasta adultos que no hay límite, sí, 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 son grandes, grandes y bueno, y una franja de adolescentes que también se han incorporado a este año. ¿A cuál le cuesta más, a los chiquitos o a los más grandes? A los adultos, digamos. No, eso, por ahí los adultos preguntan eso, ¿me voy a poder o...? Va en cada uno, en la dedicación que le ponga, ¿sí? En la práctica, pero no, es indiferente, el que más... O sea, hay gente que viene y le gusta y le pone mucho empeño, entonces sí, logra cosas y hay gente que... O por ahí hay chicos que vienen y lo hacen como para venir un rato y les cuesta más, bueno, va cambiando, sí. Gastón, bueno, así en cuanto al complejo, ¿y en cuanto a las vacaciones? ¿De invierno ahora se programa algo, se está preparando alguna cosa? Sí, estamos armando ahí entre todos los talleres, sé que hay diferentes propuestas para cubrir todo vacaciones, lo que hacemos nosotros es cortar las clases y dedicarnos a actividades recreativas para que puedan participar los chicos, bueno. Se está armando un desfile como para hacer un cierre de vacaciones con el taller de Karina Núñez y Evangelina Morís, y bueno, y los chicos de teclado que harían una parte del desfile con música en vivo. Y bueno, y se está programando para el sábado, falta por ahí confirmar el artista que iría a cerrar, el regreso del Tango Club, eso sería a la noche, en el cual también el taller, junto a los profesores y al profe de canto, estaríamos preparando a los solistas de canto de acá de General La Madrid, algún artista invitado, y bueno, y el cierre es traer a alguien que se dedique profesionalmente a hacer tango como para cerrar esa noche. ¿Eso va a ser como siempre en el Club General La Madrid? Sí, digamos que sí, esa es la idea, bueno, esperemos poder cerrarlo y ya salir a difundir. ¿Eso del Tango Club, cuándo va a ser? Está programado para el sábado 22, creo que es 22, sí, de julio. ¿Julio? Julio, y al 29 sería, al otro sábado digamos, ya cerrando vacaciones, sería el desfile como para hacer el cierre de las actividades. ¿Eso en el complejo? Eso aquí en el complejo, sí.